A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Esto es nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. Vuelve y juega, capturan a Luisito y a tres sujetos más por porte ilegal de arma de fuego en el corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso Cesar. La aprehensión se realizó en flagrancia tras presuntamente cometer el robo de 8 millones de pesos a un comerciante de la zona. Ya está lista la programación para la Semana Santa en la capital del Cesar. Cabe mencionar que tres años después de la pandemia del COVID-19 vuelve la procesión del Santo Exiomo. Desde el encuentro del Exiomo con el pueblo en la Plaza Alfonso López inicia la procesión. ¿Qué es importante? Pues tener mucho cuidado a la hora de caminar, sobre todo por los pines que hay en el sector céntrico de Valledupar. Corpo Cesar le hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno Municipal para que recupere el espacio público en el balneario Hurtado. Nosotros hemos requerido a la Administración Municipal en diversas ocasiones por esta situación. Es importante recordar que la cuenca de un cuerpo de agua se considera espacio público. Vi que la Administración Municipal viene haciendo operativos de recuperación, incluso una nota que sacaron ustedes ayer, por ahí la estuve mirando, sobre un hecho desafortunado con un vendedor, pues ese mismo equipo que se encarga de gestionar el espacio público con los comerciantes también deben desplazarse hasta el río Guatapurí y gestionar la protección del espacio público. Un nuevo caso de suicidio se registró en Valledupar. Se trata de Jorge Carreño López, de 60 años, quien tomó la decisión de ponerle fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su residencia en el barrio 20 de Julio. Cuando arribaba al aeropuerto de la capital del país, la Policía Nacional impuso dos comparendos a la vallenata Magda Isabel Gaviria Fernández, quien agredió verbalmente a un miembro de la institución. Imponer orden de comparendo por el comportamiento contrario a la convivencia. Le informo que a usted se le interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el artículo 429 de la ley 599 del 2000. La ley y el artículo habla puntualmente de violencia contra servidor público. Cerca al peaje del corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chirihuana, fue asesinado a piedras un joven. Por este hecho, las autoridades capturaron en flagrancia a Álvaro Joaquín Cuello Hernández, de 21 años, y a dos menores más señalados de cometer el homicidio. El gobierno del Cesar rindió cuentas de la vigencia 2022, destacando, entre otros proyectos, el plan vial departamental con el que se construirán 367 kilómetros de vías rurales y dará inicio al anillo vial de Valledupar con una inversión de 851 mil millones de pesos. 367 kilómetros de vías secundarias y terciarias, vías de la paz, vías del desarrollo rural, vías de la competitividad, 322 aulas hoy en ejecución para primaria y secundaria, 40 en proceso para un total de 362 aulas. Construimos una universidad en Aguachica, construimos el comedor de la UPC aquí en la ciudad de Valle de Pari, y pusimos la primera piedra de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Curumán. En Chimichagua, una adolescente de 15 años murió luego de que, al parecer, se automedicara. De acuerdo a la primera información preliminar, la menor presentó problemas estomacales e ingirió una pastilla para la atención. Hasta el próximo 12 de abril, estará abierta la convocatoria de inscripción para la certificación por competencia a compositores. El proceso de certificación que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la región Alcesar se realiza en alianza con la Sociedad de Autores y Compositores AICO. En Valle de Pari se realiza una jornada de conciliatón a instancias. Aquí les contamos de qué se trata. Gracias al rector, a la directora del Centro de Conciliación de la Universidad de Santander, efectivamente, para esta semana, del lunes hasta el viernes, se está adelantando un conciliatón o las conciliaciones de los delitos que requieren agotar este requisito, donde los semilleros de nuestros futuros abogados del Departamento del Cesar nos están apoyando, están ejerciendo una labor del consultorio jurídico y donde esperamos que estas 500 carpetas, 500 procesos tengan un resultado feliz. La Procuraduría pidió a la JEP vincular a la plana mayor del ejército para que aporte verdad sobre lo ocurrido en la costa caribe. Solicito entonces de nuevo a la sala, como lo he hecho en las distintas intervenciones, que se continúe con la vinculación a la investigación de muchos otros que tuvieron responsabilidades, que sigamos ascendiendo hacia la plana mayor, sin dejar de lado a los reclutadores, los informantes, los miembros del Cuerpo Técnico de Inspección de Policía Judicial, de la Justicia Penal Militar, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de todos los órganos de control que en ese momento no cumplieron con su deber. ¡Gracias!